Todos somos pares en este sentido, nos toca la responsabilidad ahorita de como rector, pero todos somos académicos y a todos nos interesa que nuestra universidad siga creciendo. Hoy tenemos una revisión muy importante, 4.5 directo al salario más un 2.5 a prestaciones no ligadas. Es un dato muy importante a nivel nacional.